Y bueno banda pues nada más para avisarles al respecto de que estén muy al pendientes porque ya estamos próxima la fecha de los lanzamientos o más bien toda la nueva información que se está pues darando a conocer más adelantito de Call of Duty Next. Recuerden que este 15 de septiembre vamos a tener pues lo que vendría siendo mucha información gameplay si lo que ustedes quieran filtraciones oficiales de lo que se estaría llegando en los próximos meses antes de terminar el año. El 15 pues va a ser anunciado lo que vendría siendo el Modern Warfare 2 un pequeño fragmento de la campaña me parece que va a haber streamers pues este streameando obviamente este Modern Warfare 2. Pero también van a estar anunciando lo que vendría siendo el Warzone Mobile que es el juego que pues yo creo que todo mundo está esperando para dispositivos móviles y vamos a ver ahora si como es que se va a revelar esto que nombre va a traer y toda la información y también pues los nuevos títulos que están próximos a estar llegando. Más adelante pues tenemos las fechas que va a estar probándose primero el 16 al 20 en Playstation luego el 22 al 26 en la segunda semana pues el crossplay de tanto Xbox Playstation y creo que también en PC y pues el octubre el 20 de octubre pues ahora si que van a tener acceso pues ahora si la mayoría de personas que adquirieron pues con anticipación el juego pues van a estar disponible la campaña para que sea aprobada. Y pues el lanzamiento oficial de Modern Warfare 2 es el 28 de octubre entonces estos dos meses que se vienen vienen bastante potentes tanto para móviles como consolas PC y lo que ustedes quieran y más adelantito pues obviamente va a haber mucha más información de los nuevos títulos que les comentaba así que estense muy pendientes al 15 de septiembre perdón. Y también recuerden que en COD Mobile también se vienen sorpresitas así que estén también muy al pendiente porque ya saben que COD Mobile va a seguir existiendo van a seguir trayendo contenido nuevo ya que pues recuerden son empresas totalmente diferentes no muy aparte de Warzone Mobile así que pues los dos juegos van a seguir existiendo durante muchísimos años y pues vamos a ver que sorpresitas nos van a traer COD Mobile. Así que pues nada ya saben suscríbanse estamos cerca de llegar a los 100 mil seguidores en YouTube ya saben que llegamos a los 100k vamos a sortear 20 pases de batalla para todos ustedes así que quiero ver ese apoyo esas suscripciones ya saben que es gratis nada más pica en el botón de suscribirse y listo me estarían ayudando.